Bueno, contentos, justamente vienen, hacías mención vos, estamos por dar inicio en unos minutos nomás a esta jornada de sensibilización, vamos a estar trabajando con todos aquellos chicos y aquellas personas, chicos, digo, porque jóvenes, en definitiva, la juventud termina con, se apaga el entusiasmo, y el estudiante es alguien que tiene muchísimo entusiasmo, mucho para dar, así que lo vamos a estar recibiendo acá en nuestra Casa de la Cultura, vamos a dialogar, vamos a intercambiar experiencias en materia turística, lo vamos a escuchar también, va a ser una jornada intensa, creo que una jornada muy buena, contarles qué es lo que estamos haciendo nosotros como gobierno en la construcción de políticas públicas participativas, sobre todo en materia de turismo y en materia de cultura, así que poder, empresarios van a también contar su experiencia, la gente que trabaja en el desarrollo de producto, vamos a contar lo que hacemos en materia de promoción, se va a hacer una presentación de plan estratégico para ellos también, lo que se está haciendo en materia de calidad, de fiscalización, o sea, todos los ejes que atraviesan la gestión turística de la provincia. Bueno, la reglamentación ha sido ya elevada, así que a la Secretaría General, hemos estado trabajando con ellos en dar los últimos detalles a lo que es el proyecto reglamentario, así que muy breve estará, recordar un poquito que esta ley de guías está vigente desde el año 2006, ha sufrido unas modificaciones en el año 2011, había un año para reglamentarla, estamos trabajando en eso, tenemos una muy buena estimación de lo que tiene que ver con las reservas hoteleras, está cercana al 75%, sabemos que mucha gente también sale sin hacer su reserva previa, que otros consultan por internet, una nueva modalidad que viene pegando fuerte en materia turística, así que esperamos confiados, hay un trabajo grande de base, hemos tenido la oportunidad no solo de trabajar fuertemente en materia de promoción en distintos lugares, que para nosotros son mercados estratégicos en materia de turismo, sino también llevar a cabo distintas campañas de promoción, ya sea en medios y también a través de caravanas de promoción, estuvimos en Paraguay, estamos haciendo una caravana en el propio norte que para nosotros también es muy importante, hemos estado en Buenos Aires, en distintas ferias, en distintos salones, así que esperamos que todo ese trabajo dé su resultado y lo que venimos haciendo, construyendo junto con el sector privado, nos permita tener una muy buena temporada. También creo que es importante que a partir de julio se va a incrementar las frecuencias, un vuelo más de aerolíneas, con lo cual vamos a tener 61 frecuencias semanales a Buenos Aires. Bueno, eso lo venimos trabajando con el municipio, como siempre, son experiencias que son muy lindas de lo simbólico y poder de alguna manera recibir en carácter especial a algún turista. Va a ser el día 6 de julio, en horas de la mañana, tanto como siempre con la misma modalidad. Vamos a recibir a los que llegan por vía terrestre y a los que llegan por vía aérea. Seguramente habrá esa expectativa de todo el sector, los acompañaremos en los carruajes, el desayuno en el MAM, el cambio de guardias y toda la calidez del pueblo salteño, que no solo tiene calidez, sino que le suma muchísima calidad, porque Salta es una de las provincias que más programas de calidad ha implementado en materia turística, tanto el sector privado como el sector público.